Hoy vamos a abanderar a la delegación mexicana que va a los Juegos Paralímpicos de París hoy a las 11 de la mañana y vamos a esperar a que terminen de regresar todos los atletas que nos representaron en la Olimpiada de París. Creo que a mediados del mes próximo, si no es que la primera semana del mes próximo, vamos a hacer la ceremonia de las entregas de los apoyos o la otra opción es esperar a que regresen a los que vamos a abanderar el día de hoy y hacemos la ceremonia conjunta. Ya tenemos los recursos que van a entregarse a quienes participaron en los Juegos Olímpicos. del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado. En este caso se va a utilizar un dinero que devolvió el gobierno de Estados Unidos por una confiscación a un exfuncionario del gobierno de Coahuila. ya entregaron una cantidad, a ver si nos dicen cuánto es lo que van a devolver de lo de Coahuila. No todo se va a usar para apoyar a los deportistas, es una muy buena cantidad.